Los productos de la canasta básica amanecieron al alza este lunes. Tal es el caso del aceite de cocinar y el queso en sus distintas variedades. Este último experimenta ya un incremento de 10 córdobas por libra, según comerciantes del mercado Roberto Huembes. Eso ya lleva como 10 pesos. Ya esto ya tiene un aumento de 5 córdobas, de 3 córdobas, de 2 córdobas. Hoy amaneció con 3 pesos más caros. Y, o sea, prácticamente uno lo asume, porque si vos le subís al consumidor, ellos no quieren. No quieren, pues, el producto es caro. Ahorita hay de 60, de 70, de 74. El aceite se ha ido subiendo bastante. Ahorita estamos dando el bidón de aceite a 920 córdobas. El aceite fue una alza excesiva lo que tuvo. Así es de que el litro de aceite nosotros lo estamos dando a 52 córdobas. El limón, uno de los productos de mayor demanda en estos días de pandemia, por su alto contenido de vitamina C, se oferta mucho más caro esta semana. Asimismo, otro de los cítricos cuyo costo incrementó es la naranja agria. Donde es el limón, limón sin semilla y limón criollo, se está dando a 60 y a 70 la docena de limón. Vos sabés que eso está duro y la gente lo ocupa bastante. Más con esta pandemia, esta enfermedad, la gente busca sus remedios caseros. Con los salarios congelados, el creciente desempleo y la recurrente alza en el costo de los productos de primera necesidad, servicios básicos y combustible, asumir esta dura realidad se ha convertido en una tarea de sobrevivencia diaria para la mayoría de las familias nicaragüenses. Ah, claro, uno tiene un presupuesto de lo que entra en el balance, ¿verdad? Pero a veces, bueno, tenemos que comprar la comida, tenemos que comprarse diario, entonces eso afecta un poquito. ¿Pero sí que se deben mejorar los salarios? Creo que sí, si hay posibilidades y se puede hacer, sería bueno que se vea eso, porque es importante que nosotros como seres humanos y como nicaragüenses podamos tener acceso a comprar lo necesario, lo básico. A pesar del alza, algunos productos como el pollo en sus diferentes cortes mantienen sus precios y otros como el frijol han bajado de costo esta semana. Los precios no han variado mucho, tenemos la pechuga especial que cuesta 47, tenés la pechuga con ala que está a 40 cordobitas, la pierna entera que es el corte más accesible a 34 cordobitas, tenés el menú a 10 cordobas y la chingaca a 22 cordobitas. Lo que es el azúcar se mantiene su precio, lo que es el arroz, el arroz es dependiendo de la marca y calidad. Entre más entero es el arroz, más caro es. Lo que es el faisán, caballos negros, son las mejores calidades que nosotros tenemos, entonces son los más caros. Entonces estamos dando a 17 la libra. Lo que es el frijol estamos dando ahorita a 19 cordobas la libra. Y esperamos que baje un poco más el frijol. Por ejemplo, el tomate está favorable, 30 a la docena. La chiltoma 20, 30 a la docena. La cebolla se ha mantenido, no ha querido bajar. Estamos dando a 25 por libra, 23 por libra la cebolla. Y la papa se mantiene 20 por libra. Cualquíria Chavarría, Voz TV.